bienvenidos chicos a un vídeo más de r swag el que lo que con que lo que tenemos la pampara rindía hoy mi gente hoy sí hoy sí ok bueno chicos he estudiado un poquito el juego ok es ray shadow legend es un juego para teléfono tableta o sea android ipod samsung whatever lo que ustedes quieran y para computadora también lo pueden descargar voy a dejar el link de descarga ahí abajo así me ayuda a mí porque me van a dar algunos regalos y a ustedes también le van a dar unos regalos así que métanle caña eso bueno chicos algo muy importante que quería decir también voy a dejar el disco de este juego ahí abajo el link también para que podamos interactuar entre nosotros y lo que están en el clan perdón puedan interactuar conmigo también y hacerme preguntas y yo les voy explicando poco a poco empieza el primer tutorial hoy hoy te voy a enseñar cómo empezar bien sí o sí primero que nada únete a un gremio sea el mío sea quien sea únete a un gremio cuando empieces a jugar que es muy bueno eso te va a ayudar mucho porque porque lo del gremio un clan aquí le digo gremio porque lo del plan porque tenemos el cofre tenemos el cofre que lo llenamos entre todos y todos juegan lo vamos llenando y podemos sacar cositas de ahí adentro en ítems y otras cosas más cristales gemas y todo eso para invocar campeones también muy importante que tenemos las dungeons que son esta de aquí jefe de clan también tenemos dungeons aquí y podemos ir matándolo hasta que lo matemos completamente podemos ir atacándolo y eso también nos da unos reclamos unos cofres de novatos y ese tipo de cosas así todo depende ok otra cosa muy importante a la hora de empezar que les recomiendo de los campeones que te dan este es el que más yo recomiendo para empezar ok caer y no de superman sino caer porque caer porque es un dps de rango ataque de rango y quita mucha vida a todos ok tiene la vida de que está aquí esta visita quita muchísima vida el rayo oscuro también es bueno atacar un enemigo tiene un 80 por ciento de probabilidad de ataque también con probabilidad de aplicar un debut de 2.5 por ciento de veneno ok lo deja envenenado tenemos esta de aquí que ataca todos los enemigos a todo lo que tenga al frente lo ataca tiene un 15 por ciento más de probabilidad de crítico llena llena un 25 por ciento la barra de turno de este campeón por cada enemigo que muere ok y por aquí tenemos ataca cuatro veces al azar tiene un 40 por ciento de probabilidad de aplicación de aplicar un debut de 5 por ciento de veneno durante dos turnos ok tenemos el aura ok aumenta aumenta hp de aliados en toda la batalla en un 15 por ciento ok eso lo sacamos ya el aura porque lo subimos ascendimos ok eso lo voy aplicando paso a paso voy a hacer tutorial tras tutorial bien explicado lo demás pueden ser cualquiera porque al final lo que necesitas que te ayuda muchísimo ese es el templario también tenemos el templario por aquí abajo y tenemos acá el que es muy bueno tenemos está épica pero no es una de las mejores de las mejores campeonas pero para parán parango para parango está bueno el número que parango y este es el mazo de cartas que uso porque son cartas que aparecen fácil pero hay que enfocarse sí o sí en llevar una carta un campeón al 60 es mejor subir uno al 60 que subir cuatro o cinco al mismo tiempo ok hay que enfocarse en uno muy importante eso otra cosa que tienen que tener muy importante a la hora como ya expliqué en el tutorial anterior si no viste es la introducción de este juego de ray shadow legend puedes ver el vídeo voy a dejar el link ahí o lo vas a dejar de referencia ahí arriba para que lo puedan ver de qué se trata el juego y de una explicación más o menos cuando invocas aquí estas son las invocaciones ok pero no tengo este diamante de aquí el fragmento no lo tengo también tenemos estos fragmentos y la carta que te dan son rara épica o legendaria todo es la suerte mi gente todo es suerte todo es suerte para que te salga quizá le salga una carta mejor a ustedes pero como recomendé este campeón el dps el arquero la arquera o caer yo cogí caer porque es daño en área incluso ahora lo estoy subiendo lo tenía el 30 ahora lo estoy subiendo al 40 ok muy importante esto hay cartas cuando van al portar fusión ok hay cartas que sirven para fusionar que son para hacer esta fusión ya yo tengo este que es el templario este lo que necesito es el que me interesa guardián de reliquias muy bueno es un top de top si te sale el guardián de reliquias te lo recomiendo que te quedes con él y lo subas sí o sí al 60 para que tú veas lo que es hacer dungeons y mazmorras él solo él solo ok en esta parte de aquí los campeones tú lo puedes ver aquí te vas a dar cuenta de que hay campeones que no lo puedes sacrificar en la taberna se sacrifican ejemplo yo ahora mismo necesito ponerle a caer más experiencia estas cartas que no sirven para nada tú no puedes usar y darla pero mira esta este campeón se puede usar para fusionar otro campeón está seguro que desea no lo sacrifique chicos no lo sacrifique lo que sean de fusión no sacrifique el resto lo pueden sacrificar para subirle la experiencia ok algo muy importante que tienen que saber también es a la hora de subir de rango ok y mejorar habilidades por igual ascender ascender es una parte muy 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 importante qué pasa mi estrellas eran eran amarillas ahora son moradas ok mi estrellas son moradas porque ya yo ascendí tres niveles entonces quiero ascender al cuarto nivel que desde que tenga estas pociones tengo una de dos puedo ascender el plan es ascenderlo al máximo para después subirlo de rango que es subir de rango fácil para subir de rango necesito que el campeón esté al máximo de nivel eso lo sé tengo que subir el nivel máximo que es al 30 esto es mal 40 ahora perdón ok subir de rango que es este campeón me llegaba hasta el nivel 30 solamente al yo completarle toda la ascender al yo subirlo ascender hasta las tres estrellas ahí pude subir de rango ok ya lo subí de rango ese es el que caer es el que quiero llevar hasta el nivel 60 a caer por la por ahora y al templario luego también creo que es muy bueno muy bueno muy recomendado voy a dejar un link aquí abajo un link que van a poder ver todo esto que es esto su aguer que carajo es eso que es lo que tú me está enseñando a verla tengo que ponerlo luego el link que le voy a enseñar abajo abajo es como un 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 wordpress ok como un blog de notas que tiene todas las clases que la clase son estas índices ok todas las facciones tiene todas las facciones y los mejores personajes de cada facción y te lo cataloga por niveles lo que sirven o no sirven, si son buenos para hacer dungeon o no, para hacer arena y todo ese tipo de cosas, muy importante, lo voy a dejar en la descripción del video también ok primero que nada tienes que enfocarte en subir tu campeón puedes ir subiendo e ir modificando poco a poco mientras vas subiendo muy bueno esto, también las armaduras perdón las armaduras las van a ir cambiando con el tiempo las armaduras las van a ir cambiando con el tiempo ya voy a hacer un video explicando como funcionan las armaduras ok, para que esté un poquito más claro cachay, que dice cachay un pana mío, cachay, cachay que lo que con que lo que bueno mi gente, el juego está muy enganchado me tiene muy muy enganchado, de verdad que si ya este lo tengo nivel 40, quiero ascenderla pero para ascenderla necesito oh, tengo necesito de estas ok, necesito de estas para poder ascenderla necesito conseguir de estas y de estas de estas dos lo bueno de esto es que lo que necesites te lo marca y te dice donde está el boss o lo compras o lo vas aquí igual que aquí o lo compras o vas a pelear con el boss a hacer la dungeon ok ¿qué es lo primero que tienes que hacer? concéntrate en campaña súbete en campaña sube en campaña mira como voy yo voy subiendo en campaña mi objetivo es llegar aquí para sacar los cristales ok los cristales morado y poder sacar épicos o legendarios ok el poder sacar épicos o legendarios muy importante llegar hasta aquí para dropear estos eso es lo que se necesita así que enfócate en subir todo esto ver subiendo ver leviando ver dándole de comer aquí se usa mucho decir comida a los campeones que uno no usa que no son tan buenos se usan como comida ok vamos allá vamos allá vamos allá tienes otra opción también puedes usarlo en automático cuando estés peleando como ya dije cuando estás peleando puedes usarlo en automático o puedes usarlo normal muy importante cuando empieces guardar tus gemas guarda todas las gemas que pueda si puedes recargar y comprar gemas muy bien la primera inversión que tienes que hacer es en la mina la mina cada una hora y 36 minutos me está dando me está dando un un cristal ok me está dando una gema una de las gemas perdón estoy recolectando las gemas como pueden ver ya está al nivel 3 de 3 todas las gemas que he recolectado las he dedicado a la mina mercado muy importante también el mercado cuando empiezas como usar el mercado tienes que desbloquear todo lo del mercado para que puedas ver todo lo que ofrece se actualiza en 30 y pico minutos cada una hora hay una actualización nueva en el mercado yo lo que más compro son las cosas comunes que necesito todavía no evito una carta que valga la pena digo un campeón perdón que tú lo puedes comprar los campeones o los diamantes yo compro los diamantes verdes yo compro estos diamantes que siempre salen a 5 mil que más te puedo decir si tienen preguntas dudas déjenlo saber déjenme en los comentarios voy a seguir explicando poco a poco un poquito más de todo un poquito más profundo así que vamos a ver que tal tiene reproducción en este video y si dejan sus comentarios y tan positivo voy a comenzar a subir más videos de este juego Albion seguirá siendo mi juego principal pero ahora estoy probando tratando de probar unos juegos para traerlos a ustedes y que ustedes den su evaluación también así que no olviden suscribirse darle like y compartir en los videos yo soy R. Swag y me despido chao chao y me despido y me despido yo soy R. Swag y me despido y me despido te lo